La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llegar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Muy bien, Juan, ¿estás listo? Música La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Gracias.